Anne de Ercel y Kerem Bursin, como una de las parejas más queridas de Turquía, atraen desde hace tiempo una gran atención tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. Sin embargo, tras su separación, los rumores sobre la vida privada de la pareja continuaron sin cesar. Especialmente las decisiones y declaraciones de Anne de Ercel sobre el matrimonio pusieron de relieve la influencia de Kerem Bursin en estas decisiones. En este vídeo analizamos en detalle las sorprendentes explicaciones que dio Anne de Ercel sobre porque no se casó. ¿Cuál fue el papel de Kerem Bursin en este proceso? ¿Cómo fue recibida la decisión de Anne de por los aficionados y los medios? Esta sección especial, donde encontrará respuestas a todas estas preguntas, saca a la luz uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Mientras Anne de Ercel destacaba su libertad individual y su carrera diciendo, nadie puede decidir por mí, salieron a la luz acusaciones de que detrás de escena de este proceso había rastros de su relación con Kerem Bursin. En particular, la visión de Kerem Bursin sobre el matrimonio y los conflictos en la relación de pareja se muestran como los principales motivos de esta decisión. Entonces, ¿qué experimentó Anne en este proceso? ¿Cuál fue la influencia de su familia y amigos en estas decisiones? ¿Cómo influyeron en los acontecimientos la actitud y las declaraciones de Kerem Bursin durante este proceso? ¿La decisión de Anne de Ercel de centrarse en su carrera fue una lección importante que aprendió en este proceso o un nuevo comienzo? En este vídeo examinaremos los detalles de la relación de Anne de Ercel y Kerem Bursin, las decisiones de Anne con respecto al matrimonio, las acusaciones en los medios y el impacto de este proceso en los fans. Las emotivas declaraciones de Anne y los mensajes que da a sus fans se encuentran entre los puntos más llamativos de este vídeo. Anne de Ercel y Kerem Bursin fueron los héroes de una historia de amor que comenzó conociéndose en el set de una serie de televisión y luego pasó a la vida real. En esta sección discutiremos en detalle el comienzo de la relación de pareja, los puntos de inflexión en su relación y el proceso de separación. Detalle Proceso de reunión y primeras impresiones Anne de Ercel y Kerem Bursin alcanzaron una gran base de fans con la serie de televisión Senkalkam. Su armonía en la serie derivó en una relación en la vida real, provocando gran repercusión en el mundo de las revistas. Se sabe que al principio la pareja intentó mantener en secreto sus vínculos sentimentales. Sin embargo, las fotos difundidas en las redes sociales y la gran atención de los fans propiciaron el surgimiento de esta relación. Lo que Anne dijo sobre Kerem en una entrevista, es una persona muy diferente. Las palabras siente su energía en el momento en que entra en tu vida, fueron una indicación del amor que la pareja sentía el uno por el otro. El auge de la relación y la atención de los medios La pareja se ha convertido en una de las relaciones más comentadas en el mundo sensacionalista de Turquía. Las invitaciones a las que asistieron juntos, las fotos de sus vacaciones y las publicaciones en las redes sociales hicieron que sus fanáticos admiraran la armonía de la pareja. Sin embargo, la presión de los medios sobre ellos a lo largo de su relación también provocó momentos difíciles de vez en cuando. Anne admitió en una entrevista para una revista, nuestra relación a veces puede resultar agotadora porque siempre está en el centro de atención. Primeros signos de separación En el periodo previo a la separación de la pareja, llamó la atención que dejaron de seguirse en las redes sociales y no aparecían juntos. Las declaraciones de Anne a su círculo más cercano, necesito centrarme en mi ahora mismo, fueron interpretadas como una de las señales de esta separación. Separación y después La noticia de la separación generó un gran shock en el mundo de las revistas. En las noticias sobre la separación de la pareja, se afirmó que la actitud de Kerem hacia el matrimonio provocó conflictos en la relación. Se dijo que Anne decidió centrarse en su carrera y en su propia felicidad en este proceso. La fuerte actitud de Anne durante este proceso En sus declaraciones tras la separación, Anne Hercel destacó que tomó la mejor decisión para ella y abrió una nueva página en su vida. Las palabras de Anne, mi vida es mi vida y nadie puede decidir por mí se convirtieron en una de las declaraciones más comentadas de este periodo. El apoyo de sus fans aumentó la motivación de Anne en este proceso. Conclusión En este episodio analizamos más de cerca los momentos hermosos y difíciles de la relación entre Anne Hercel y Kerem Bursin. Si bien la historia de amor del dúo inspiró a sus fanáticos, el proceso de separación también generó muchas preguntas. En el próximo capítulo discutiremos cómo se moldearon las decisiones de Anne con respecto al matrimonio y los detalles detrás de estas decisiones.